Bueno, contentos de que hoy aumentamos la representación a cuatro diputados con soledad que reemplaza a Nicolás del Caño por los dos años que vienen de acuerdo a lo que eligió el pueblo de Mendoza en el Frente de Izquierda. No votamos las autoridades, nos abstuvimos, porque acá este bloque de autoridades fue consecuencia de un acuerdo político. Nosotros no hemos formado parte de él y ese acuerdo político tiene contenido. Es decir, hay una agenda que es la que va a seguir el presidente Mauricio Macri y va a ser acompañada por las autoridades de esta Cámara y es una agenda que es antagónica con el programa que planteó en las elecciones del Frente de Izquierda y por el cual hemos sido votados, más de un millón de votos. Creo que el presidente Mauricio Macri encara la banca rota que nos deja el gobierno kirchnerista saliente mediante una mega devaluación, mediante ajustes, tarifazos. Se va a agravar la recesión, los despidos, las suspensiones. Ya tenemos una carestía en marcha y nosotros vamos a defender el interés de los trabajadores. Desde ya anticipo un paquete de leyes por el que vamos a luchar de inmediato por aumento de emergencia en los salarios, jubilaciones y prohibición de despidos y sus pensiones por todo un periodo. Muy bien, diputada Sosa, ¿y usted qué puede decir? Participa de ese paquete de leyes, obviamente, pero ¿cómo se podrían describir esas leyes? Obviamente que participo y en esto marcar que se refuerza también la presencia femenina y con ello fortalecer las leyes que ya hemos presentado que tienen que ver con la legalización del aborto, que tienen que ver con avanzar con los paquetes de leyes en defensa de la vida de la mujer. Y en esto es importantísimo la presencia del Frente de Izquierda y el aumento en su bloque en el sentido de que la crisis que estamos viviendo y que la estamos pagando los trabajadores, yo vengo de una provincia en donde todavía los docentes y los trabajadores de la salud no cobran por segundo mes consecutivo, estamos conmemorados y la transición está demostrando que el ajuste la están descargando sobre los salarios, en los despidos y en la precarización de principalmente los trabajadores municipales, muchos de los cuales hace cuatro meses no cobran. Así que bueno, estas leyes están al servicio de las luchas, al servicio de la movilización y pretendemos seguir en esa línea. Gracias.